Ruiz Bois reclama a la Junta al arreglo del puente de hierro de Guadiaro. El primer edil ha recordado que hace cinco años que no se realizan trabajos de mantenimiento en dicho puente y que su corte hace ya un año no sólo perjudica a usuarios de autobuses interurbanos, sino también al alumnado de la zona. Para el primer edil, este mes de agosto, cuando se está elaborando el presupuesto de la Junta de Andalucía, para el año 2024, es el momento de reclamar a la Consejería de Fomento una especial atención para el municipio. Recordó que la falta de mantenimiento de dicho puente ha llevado a unos desperfectos que provocan que desde hace un año no pueda ser cruzado por los autobuses que comunican Estepona con la línea y que atraviesan Guadiaro, así como por los autobuses escolares que recogen a niños de Torreguadiaro y San Enrique para ir al instituto. Tras apuntar que la belleza de ese puente ha llevado a que en él se hayan rodado películas y series, recalcó que resulta vital para la comunicación entre las barriadas del Valle del Guadiaro. Ruiz Boy subrayó que mientras que el Ayuntamiento de San Roque va a invertir más de tres millones de euros en una pasarela peatonal precisamente para que haya mayor comunicación entre los vecinos de Guadiaro y San Enrique, la Junta de Andalucía les castiga, les margina y les discrimina con esa inversión que no ejecuta en un puente que lleva un año bloqueado. Los niños y niñas de San Enrique, de Torreguadiaro, van a ver otra vez afectado su camino hacia el instituto nuevamente bloqueados por la falta de ejecución, por la falta de actuación del gobierno de Juan Mamoreno en el municipio de San Roque. Le pedimos que invierta en el municipio de San Roque y también que nos da vergüenza en este caso que haya más de 300 viales urbanos, 300 viales urbanos de calles, plazas que reciben inversiones municipales y que habitualmente cada año invertimos más de medio millón de euros en actualizar nuestras calles. Y la calle carretera en Guadiaro, que es la calle principal, que atraviesa los comercios, las actividades de bancos, de restaurantes, de bares y que es la calle principal de la Junta de Andalucía, que es competencia de la Junta de Andalucía, que únicamente afecta cuando quieren impedir el que se pueda realizar la cabalgata de la Feria de Guadiaro, es la única actuación que hace la Junta de Andalucía en todo un año. La de impedir, la de bloquear y la de obstaculizar el que se pueda desarrollar la cabalgata de la Feria de Guadiaro. La única, porque el mantenimiento y la conservación brillan por su ausencia. Es pésimo el estado de ese firme, es pésimo el estado de esa carretera. Y por tanto le pedimos a la Junta de Andalucía que cumpla con las obligaciones, por seguridad de nuestros peatones, por seguridad de nuestros vecinos, por seguridad de los que van en turismo e inviertan en el firme y hagan una actuación de mejora completa de la carretera o de la calle carretera que atraviesa el corazón de la barriada de Guadiaro y que la comunica con el Puente de Hierro. Años, cinco ya, de abandono de esta vía que requieren de una mayor inversión del Gobierno de la Junta. Y vuelvo a pedir la ayuda de los componentes del grupo político del Partido Popular de Sandroque, que de verdad se le vean que quieren a Sandroque más o mejor, como ellos dicen, y que se vea de una vez por todas que hay actuaciones e inversiones propias de la Junta de Andalucía para mejorar la calidad de vida de la Sandroqueña y de los Sandroqueños. ¡Gracias!